hola amigos vamos a ver cómo nos sale este tipo de enseñanza ok esta canción se llama y lloro por ella mi gorrión de ramón ayala vamos a ver cómo sale en estos botones aquí estos vamos a para adentro esta es la parte para adentro una vez más ahora para afuera una vez más para adentro para afuera esto es para adentro para afuera y ahora esto para afuera también ok y ahora para adentro otra vez vamos siguiendo la escala vamos a practicar despacito a ver cómo nos sale adiós Música Música Vamos a hacerla un poquito Más despacio todavía Para los que van empezando Música 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 Vamos a practicarla Hasta que ya después nos haga más rápido Entre más la practiquemos Más rápido nos va a salir Música 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 Música